Música Expreso, Academia de Música Popular Imaginadme lo que allí me deja al estar Vente a ti, puede imaginar un mes Una eternidad para siempre Solo adoraré de imaginarme De imaginarme Llegado de tu gloria, es sentir a mi ser Danzaré por ti, mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria Me tendré que arrodillar Cantaré, Aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Llegado de tu gloria, es sentir a mi ser Danzaré por ti, mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria Me tendré que arrodillar y cantaré Aleluya Si aún ni puedo hablar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Yo te noto tenso todavía, bro Sí, 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 te noto tenso Ven, ven, vamos, párate Párate, ven Póngame la pista, maestro Por favor Claro Sigue cantando Lo que hay y veré al estar La canción en primer lugar Está ya en forte Y tú estás así, parado Ponte de pie, ven, vamos Ven, ven Comencemos aquí Comencemos así Puedo imaginarme Eso se llama molestilla No hagas tanto eso Cuidado de tu gloria Que sentirá mi ser Cansaré por ti, mi Cristo O en silencio te daré Estaré de pie en tu gloria Suéltate Claro Cansaré por ti, mi Cristo Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Sigue, sigue Puedo imaginarme Yeah, yeah Glorado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti, mi Cristo O en silencio te daré Estaré de pie en tu gloria No tendré que arrodicar La subida es parte de tu inseguridad realmente O sea Es como parte del nerviosismo que tienes Estar tan tenso Tan nervioso, ¿no? Imagínate que cuando estás cantando esa canción Estás en la iglesia, estás alabando al Señor Obviamente todo va a salir con naturalidad Porque te sientes cómodo en ese ámbito Cansaré por ti, mi Cristo O en silencio te daré Estaré de pie en tu gloria No me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya Quizás aún ni pueda hablar Solo imaginarme Ahí yo me siento cómodo Solo imaginarme Yeah, yeah Costado en tu gloria Pero todo es en base a cómo te sientas en el escenario Si tú no te sientes cómodo dentro de No te va a salir bien Entonces procura siempre en el lugar que tú estés Siempre sentirte cómodo O sea, obviamente los nervios siempre van a estar Pero por eso Tú vienes Miras el escenario Te familiarizas con él Es como Vuelvo y te reitero Como si tú estás en la iglesia En la iglesia Tú te sientes cómodo Porque ya es un lugar habitual En el cual Tú todo el tiempo Estás cantando Entonces Pon como que todos los sitios Donde tú estés cantando Van a ser como si fuera la iglesia Porque es un lugar donde Vuelvo y reitero Te sientes cómodo Y todo te va a ir saliendo Más natural Más bonito Música Música Espresso Academia de música popular En la Academia Música Itespresso Y nuestra fundación FugeMetz Impartimos clases con un programa moderno de música popular Rectamos un estudio de ensayos para bandas de músicos Nuestros horarios de servicio son hasta las 7 de la noche Los lunes y viernes a partir de las 2.30 de la tarde Pero los martes, jueves y sábados A partir de las 3.30 de la tarde Para conocer más sobre nosotros Entra a nuestro Instagram, Facebook o nuestra página web www.academiamusicaexpresso.com También puedes llamarnos al 809-556-1881 Calle Francisco Riches, Ducudrey, número 53 Centro de la Ciudad La Romana Música Expresso Música Expresso Academia de Música Popular Do, re, mi, fa Sol, la, si, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Do, re, mi, fa Sol, la, si, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Do, re, mi, fa Sol, la, sol, la, si, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Do, re, mi, fa Sol, la, si, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Do, re, mi, fa Do, re, mi, fa Sol, la, si, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Cambia de octava Do, re, mi, fa Sol, la, si, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Do, re, mi, fa Sol, la, si, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Do, re, mi, fa Sol, la, si, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Próximo ejercicio Música expreso Es mejor Practicando ejercicio de aire con música expreso Un, dos, tres, cuatro Música expreso es mejor Muy bien, muy bien Seguimos Música expreso es mejor Música expreso es mejor Sé que puedo cantar mejor Música bro Si, la, sol, hacer Mejor Sé que puedo cantar mejor Sé que puedo cantar mejor Sé que puedo cantar mejor Con un chismado de flow, por favor. Sé que puedo cantar mejor. Bien, 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 seguimos. Sé que puedo cantar mejor. 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 La próxima hazla en falsete. Sé que puedo cantar mejor. Síguela así, síguela así. Sé que puedo cantar mejor. Sé que puedo cantar mejor. Se te perdona una, claro que sí. Una media desafinadita, pero al final la arreglaste. Muy bien, muy buen trabajo. Música Expreso En la Academia Música Expreso y nuestra fundación Fuguemets impartimos clases con un programa moderno de música popular. Rictamos un estudio de ensayos para bandas de músicos. Nuestros horarios de servicio son hasta las 7 de la noche, los lunes y viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Veo los martes, jueves y sábados a partir de las 3.30 de la tarde. Para conocer más sobre nosotros, entra a nuestro Instagram, Facebook o nuestra página web www.academiamusicaexpreso.com También puedes llamarnos al 809-556-1881 Calle Francisco Riches, Ducudrey, número 53, centro de la ciudad, La Romana. Música Expreso Valencia Aguilar Nuestra discussions Pabram Gó sexy Part 2 Limites A Sa Cúbreme, abrázame y escóndeme a tu celas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme a tu celas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oí tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme a tu celas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme a tu celas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu gracia y de tu amor Cúbreme, abrázame y escóndeme a tu celas, oh Señor